Yo no sé qué hacer sin ti me muero Pues me acostumbré a tenerte entre mis brazos A la vez de ti me enamoré Yo no sé qué hacer sin ti me muero Pues me acostumbré a tenerte entre mis brazos Malamente de ti me enamoré No puedo olvidar tú Y tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor por ti No puedo olvidar tú Ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor por ti Música viejo Ese es el compajil Que suene ese requinto compa Ese es el sentimiento mi viejo Ahí te va mi amor Y arriba la balandra music viejones Cariño mío yo quiero que vuelvas A tenerte entre mis brazos A tenerte entre mis brazos Como estábamos ayer Y olvidarnos de todo lo pasado No puedo olvidarnos No puedo olvidarnos Ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor Por ti Por ti No puedo olvidarnos No puedo olvidarnos No puedo olvidarnos Tu voz Ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor por ti No puedo olvidar tu voz